Ok, ya mismo vamos a dar comienzo a nuestra presentación. Bienvenidos a los que están todos conectados en la noche de hoy. Falta un minuto y vamos a dar comienzo a nuestra presentación en la noche de hoy. Bien, son las nueve de la noche. Le damos una cordial bienvenida a todos los que se encuentran conectados en la noche de hoy para nuestra presentación de una gran oportunidad. Mi nombre es Javier Negrón, el IPRO7 de la compañía LifeVantage. Y no sabemos la razón específica por la cual usted ha sido invitado en la noche o la tarde de hoy. Le damos una cordial bienvenida a nuestras personas que nos están escuchando, amigos, personas interesadas en algo muy especial desde México, Estados Unidos, España, aún desde Puerto Rico. Así que nos dirigimos a todos ustedes con mucho gusto. Y como le mencioné anteriormente, no sé la razón específica por la cual usted fue invitado. Quizá lo invitaron para escuchar sobre un gran descubrimiento científico, una gran oportunidad. O sencillamente quiere saber sobre lo que está realmente revolucionando la salud a nivel internacional. Vamos a hablar un poquito sobre estos diferentes temas y estamos seguros que le vamos a contestar cada una de sus preguntas. Y si tiene alguna duda que se quede después de la presentación, por favor, aborde a la persona que le invitó para contestarle cada una de ellas. Para hablar un poquito de mi persona, mi nombre es Javier Negrón desde Puerto Rico. Tengo 54 años de edad. Soy felizmente casado. Tengo cuatro hijos, un nieto. Y en los últimos 34, 35 años he tenido mi propia empresa de distribución de alimentos aquí en Puerto Rico, en la industria de turismo. Así que gracias a Dios he trabajado fuerte y he alcanzado muchas cosas en sentido material. Pero la realidad es que cuando uno llega a una etapa en la vida, uno necesita un cambio, uno necesita evolucionar como persona. Y empieza uno a pensar cuando va a llegar el momento que uno trabaje menos y menos y menos y disfrute del duro trabajo. La realidad es que la situación económica está cambiando dramáticamente a nivel mundial. Aquí en Puerto Rico acabamos de pasar por un huracán categoría 5. Destruyó nuestra isla, lo cual ha revertido completamente lo que es la rutina de todos nosotros. Y todos nosotros caemos en tiempo cuando pensamos cuál es nuestro plan B. Si no tenemos un plan B, ¿qué sucederá de nuestra vida cuando suceden sucesos imprevistos? Y ese fue mi caso. Hace cuatro años y medio atrás me hablaron de esta oportunidad, de este descubrimiento. Y ha cambiado literalmente mi manera de trabajar y de manera de vivir la vida. Así que para mí ha llegado una etapa en la vida a la cual encontré cómo trabajar por placer y no por necesidad. Y espero que podamos con esta presentación ayudarle a usted a encontrar la manera de cómo usted puede trabajar por placer y no por necesidad con este gran descubrimiento que tenemos literalmente. Ahora, vamos a hablar primeramente sobre lo que es su salud. Del 1 al 10, ¿cómo usted considera lo que es su salud? ¿Cuán importante es su salud? Definitivamente la salud del 1 al 10 es lo más importante para todos nosotros. Cuando nos ponemos a pensar ahora y hacemos la pregunta del 1 al 10, ¿cuán importante es para usted el dinero? Y por lo general a muchas personas no les gusta hablar sobre lo que es el dinero. Y por lo general dicen un 6, un 7 y no les gusta tocar el tema. Pero cuando vamos más detenidamente, más detalladamente y lo abordamos, le preguntamos, ¿cuán importante es para ti el dinero tuyo personal? El dinero por el cual tú has ahorrado, el dinero por el cual tú has trabajado fuertemente. ¿Cuán importante es eso para ti? Definitivamente es un 10, ese dinero para la escuela, los estudios, tu hogar, los ahorros para algo de emergencia. Así que definitivamente, definitivamente lo que tenemos es algo sumamente importante en cada uno como seres humanos. ¿Por qué? Porque hoy en día la prioridad de las personas es la salud y la seguridad financiera. Sí, esa seguridad económica. ¿Qué plan tiene usted actualmente? ¿Cuánto control tiene usted en lo que tiene que ver con su salud? Podemos pensar en el caso, por ejemplo, de un contable. Usted delega responsabilidad en un contable, ¿verdad que sí? Sí, el contable le trabaja sus finanzas, lo ayuda a usted a ahorrar dinero y eventualmente ahora usted puede tener un retiro, quizás en un momento dado. Pero ¿cuánto control tiene ahora este contable de su vida? ¿Tiene todo el control de su vida? Definitivamente que no lo tiene todo el control porque al final y al cabo usted toma esas decisiones. Lo mismo sucede con lo que tiene que ver con la salud. Todos confiamos en nuestro médico, en su médico de cabecera. Nuestro médico nos dice qué debemos de hacer, una dieta, cómo controlar nuestra salud. Pero eventualmente por más medicamentos que nos den, al final y al cabo usted tiene ese control. Especialmente cuando sabemos que los medicamentos tienen un efecto secundario muy nocivo. Y a veces vemos los comerciales por televisión donde muestra claramente que los efectos secundarios de los medicamentos a veces más malo que la misma condición que está padeciendo una persona. Así que las personas están teniendo hoy en día control de su salud y están buscando la manera de tener un control financiero. Así que vamos a dar comienzo a nuestra presentación para que ustedes puedan ver de lo que esto se trata y cómo esto literalmente ha cambiado la vida de miles de personas. Así que comparto con ustedes nuestra presentación en la noche de hoy. Permítanme un segundo. Así que vamos a dar comienzo inmediatamente. Y aquí estamos. Muy bien. Así que vamos a estar hablando lo que está literalmente cambiando la historia de la humanidad y lo que está cambiando la tecnología actualmente. Y se llama biohacking. ¿Qué es biohacking? Pues mire, biohacking es la ciencia de maximizar tu potencial para convertirte en la mejor versión de ti, permitiendo alcanzar niveles superiores de energía, bienestar y longevidad. A veces pensamos en biohacking y pensamos en algo negativo, porque por lo general el término hackear se trata de... Hemos pensado, ¿verdad? Lo conocimos de personas que roban identidad o personas que quizás entran a nuestra cuenta bancaria y tienen control de nuestras finanzas, ¿verdad? O nos hacen daño robando nuestra identidad. Pero biohacking no es así. Estamos biodecodificando el código genético del proceso de envejecimiento de nosotros los seres humanos, convirtiéndonos en la mejor versión de cada uno de nosotros. Así que esto es algo sumamente positivo. Quizás sufres de inflamación, quizás sufres de poca energía, quizás sufres de problemas de salud intestinal, quizás sufres de salud cerebral. Y eso lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Problemas en las coyunturas, nos levantamos cansados, nos sentimos cansados, hacemos ejercicio, no tenemos esa misma energía. O somos la persona, como vemos esta chica, ¿verdad? En esta computadora que a las 2, 3 de la tarde nos entra ese cansancio y sentimos esa poca energía. ¿Y qué es sobre nuestra salud intestinal? ¿Qué es sobre nuestra salud cerebral? El estrés que estamos viviendo hoy en día, donde tantas personas están sufriendo de depresión. Pues mire, la solución está en la nutrigenómica. La nutrigenómica y como compañía Life Antes, me alegra dejarles saber a ustedes que somos pioneros, líderes en lo que es la nutrigenómica. Y es hora de empezar a biohackear literalmente su salud. Les voy a mostrar el próximo video para que vean de lo que se trata. Y profundamente. Y profundamente. Irónicamente, aunque el oxígeno es necesario para la vida humana, también es el elemento que está en la raíz del proceso de envejecimiento. Esto se debe al estrés oxidativo, que es un nivel tóxico de oxígeno reactivo en su célula. Es una de las principales posibilidades celular y los efectos adversos del invejecimiento. Es como si su célula se oxidara directamente desde el interior. No hay nada que detenga el proceso, pero al igual que con el óxido, hay maneras de retrasarlo para impedir el proceso del envejecimiento e incluso revertir el estrés oxidativo. Se llama nutrigenómica, la ciencia del uso de la nutrición y compuestos de origen natural para afectar el comportamiento genético y atacar las causas fundamentales del envejecimiento. Otra causa del envejecimiento es el desgaste de las mitofondrias en las células a medida que uno envejece. Mitofondrias son las centrales eléctricas o motores de sus células. Nutrigenómica ofrece un golpe 1-2 que crea células más fuertes, mejor equipadas para ayudar a combatir los efectos del envejecimiento mediante el uso de la vía NRF2 para ayudar el cuerpo a producir más antioxidante y el uso de la vía NRF1 para causar la producción mitofondrial que inhibe el proceso de envejecimiento y aumenta el nivel de energía en sus células. El envejecimiento es inevitable, el óxido regresa, el motor pierde algo de poder, pero ahora no tiene que sentirse envejecido. El estudio de la nutrigenómica de LifeVantage combate las causas fundamentales del envejecimiento para ayudar a las personas a verse y sentirse más joven naturalmente. Y como compañía LifeVantage, estamos a un avance de lo que es la tecnología como acabamos de ver. ¿Cómo lo estamos logrando? A través de un combo de vitalidad, la cual estamos literalmente hackeando nuestro sistema de salud. ¿Cuál es el combo de vitalidad? Pues como lo pueden ver aquí, es el Protanin NRF1, Protanin NRF2, tenemos el Omega Plus y tenemos nuestro probiótico Elphysic. Y de hecho, estos productos son enviados completamente gratis y ahora tenemos un nuevo empaque, como lo pueden ver aquí a mano derecha, en la cual usted puede recibir todos nuestros productos literalmente en un tipo de empaque, en la cual usted lo puede recibir por vuelta de correo completamente para beneficio suyo. Como lo puede ver ahora mismo aquí, completamente gratis, lo que se llama nutrigenómica en función. De hecho, algo que me llamó mucho la atención cuando estuve conociendo de lo que es la compañía LifeVantage fue el descubrimiento de nuestros productos y la validación científica. De hecho, podemos ver aquí en la página de medicina del gobierno federal, bajo Protanin, va a encontrar de 20 a 23, mejor dicho, 23 estudios clínicos en la página de medicina, donde nos muestra claramente cuáles son estos estudios que tienen que validarse, mostrando que tenemos una ciencia completamente diferente a lo común. Así que estos estudios nacionales, referencias y resúmenes libres de costo, podemos acesarlos directamente a través de podmed.gov. Y no solamente eso, tenemos siete patentes emitidas para solamente el NRFDU, solamente, y tenemos cientos de estudios iniciados por investigadores externos por la Universidad de Harvard, Journal of National Medicine, Instituto Nacional de Envejecimiento, y mucho más que están validando literalmente lo que es nuestro producto y lo que es nuestra ciencia. Y aún más, tan solo apenas hace menos de un año, tenemos el Instituto Nacional de Envejecimiento, NIA, que confirma que nuestro producto Protanin NRF2 extiende la vida. O sea que tenemos un producto exclusivo que tiene la capacidad de extender la vida a un nivel de un 7% más, y estos fueron estudios realizados por el National Institute of Education, que es una entidad gubernamental, la cual la IPANTE no pagó nada, sino que a través de estos siete, ocho años de estudio, resultamos como el único activador, suplemento en el mundo, tiene la facultad de extender la vida a un promedio hasta un 7% más. Así que estamos sumamente contentos con esta validación, si es que tenemos científica. Y para que así conozca un poco más de nuestros productos, podemos ver nuestros productos aquí en la lámina. Tenemos Protanin NRF2, Protanin NRF2, nuestro producto estrella, que tiene actualmente 23 estudios clínicos en la página de medicina del gobierno de los Estados Unidos. Este producto Protanin elimina el 40% de la oscilación de nuestras células en tan solo 30 días. No existe ningún producto en el mundo que lleve a cabo este tipo de capacidad. Y de hecho, nuestro Protanin NRF1, que ve aquí a mano derecha, este es el producto biohaquea las células para aumentar la producción de mitocondrias, que es el Power Plant, lo que le da la fortaleza y el vigor para usted ahora tener unas células fuertes y usted se levante con esa energía y esa vitalidad. Nuestro producto ácido, nuestro producto de energía, lo cual le ayuda a usted a aumentar la claridad y el enfoque y la energía mental. Lo que me encanta del producto es que es un producto sin azúcar, endulzado con estibia, solo echa en una botella de agua y verá los resultados fantásticos, fantásticos y magníficos de nuestro producto para personas que padezcan de azúcar, personas que están a dietas o todos nosotros que a cierta hora de la tarde nos entra ese cansancio. Miren, tremendo producto lo usamos todos los días. ¿Y qué es sobre nuestra línea de True Science? Pues miren, la misma tecnología, Protan, NRF2, ahora en crema, para activar y tratar literalmente el órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel. La piel es la que literalmente nuestra cara, nuestro cuello, nuestras manos va a delatar nuestra edad, ¿verdad? Así que es el órgano que más sufre internamente a través del torrente sanguíneo y a través de la contaminación y los daños que hace la luz ultravioleta como el mismo sol que estamos expuestos día a día. Así que podemos literalmente ayudar al cuerpo a luchar contra el anti-aging a nivel físico. Y nuestra línea física, que está diseñada para ahora biojaquear las células de grasa terca que está pegado a los órganos que hacen tanto daño, ¿verdad? Grasas que no son normales y lo que realmente lleva a que el cuerpo absorba y se nutra de las grasas normales y a su vez saludables. Tenemos lo que es la línea de Omega, Omega Plus, lo cual tiene para trabajar lo que son los ácidos grácidos, vitaminas D necesarios para ahora biojaquear su salud cardiovascular, cognitiva y de la piel y el sistema inmunológico. Algo interesante de nuestro Omega Plus es un producto que viene de aguas muy profundas del área cerca del polo norte en la cual estos peces que están en esas aguas tan profundas es difícil conseguir este tipo de Omega, este tipo de aceite de pescado. Y el Omega 7, Omega 3 es lo que compone nuestro producto y está vigilado literalmente de estos peces, de estas aguas de noriega, en la cual no tenga contaminantes como metales o mercurio que hacen tanto daño. Y la compañía le añadió vitamina D3, sumamente importante para la fortaleza, ¿verdad? De nuestros huesos a medida que vamos envejeciendo, se ponen más frágiles y tendemos a encobarnos, ¿verdad? Así que tomando vitamina D3 con estos Omega 7, Omega 3, vamos a ayudar dramáticamente a nuestro corazón y no solamente las membranas de nuestro corazón, de nuestras arterias van a ser más flexibles, lo cual van a trabajar de una manera mucho más eficiente. Y finalmente tenemos a Petanis. Petanis es el mismo producto NRF2 Protanis, lo cual está diseñado para ahora biojaquear las células de nuestros caninos, de nuestros perritos. Nuestros perros envejecen siete veces más rápido que nosotros, los seres humanos. Así que tenemos la oportunidad de ayudar a que nuestros caninos, esa parte de nuestra familia extienda una calidad de vida, que no sufran de displecia, de artritis, problemas del corazón, cáncer que desarrollan nuestros caninos. Podemos ayudar a que ellos también prevengan estas enfermedades a temprana edad. Y si las lleguen a desarrollar, sea en una edad ya adulta, sea caso, lo cual puedan estar con nosotros con buena calidad de vida para nuestros grandes perritos, nuestra parte de nuestra familia, nuestros caninos. Y finalmente tenemos nuestro hand cream, que es una crema diseñada, ¿verdad? Para biojaquear las células de la piel, para producir una humedad natural y saludable en nuestra piel. No queremos ver nada grasoso ni brillante en nuestra piel, sino que lo absorba nuestra piel y se sienta suave, se vea natural como se supone que sea. Así que estos son nuestros productos sumamente poderosos y a su vez funcionan de una manera increíble como podemos ver en esta lágrima. Podemos ver a esta joven aquí, el caso de ella de psoriasis antes y podemos ver su efecto después, tomando NRF2, nuestra activación de NRF2, tanto en el régimen de crema como de nuestra línea de protanin. Dramático. Miren las manos de ella antes y después. ¿Creen ustedes el poder del producto? Créanme, ella está muy claro. De lo poderoso del producto, la activación de NRF2 a nivel de salud. De eso se trata. ¿Cuántas personas no conocemos que estén padeciendo de condiciones como estas? Ahora, ¿qué me dice sobre esta persona? Estamos hablando aquí de esta persona padeciendo de quemaduras de radioterapia antes. Y miren los resultados después, la mejoría significativa del antes y del después. Aquí tenemos esta joven con problemas de acné. Acné como tal, puede ver los barritos, las manchas en su piel. Una muchacha joven. Y miren los cambios después, usando nuestra línea de NRF2 junto con nuestras cremas de TrueSign. Una mejoría dramática en sus manchas y en su piel, ¿verdad? Como brilla su piel, lo limpia que se ve su piel. Definitivamente podemos ver los efectos significativos de nuestra tecnología NRF2. ¿Y qué es sobre el control de eso? Pues miren, nuestra compañía tiene una línea de peso conocida como Physic, que funciona con nuestros probióticos, que funciona con nuestros quemadores de grasa, en lo cual son algo significativos para ayudar a hacer control de peso. Para uno no solamente controlarlo, sino mantenerlo a través de nuestra vida, que se convierta en una rutina. Aquí podemos ver esta joven al antes y el después. Y podemos ver esta pareja aquí, ellos antes y después, ¿verdad? Miren el cambio dramático. Estamos hablando que ella, Christy, perdón, 101.8 libras, casi 102 libras. En el caso de él, 61 libras, ¿verdad? Y fueron los ganadores el año pasado. Un curso que hace nuestra compañía todos los años en control de peso. Así que estamos sumamente contentos de la manera que estamos literalmente hackeando, cambiando las personas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, para que usted se convierta en un mejor ser, tanto a nivel personal como a nivel interno. ¿Qué es sobre los niños? Pues mira, aquí podemos ver el caso de un joven con déficit de atención, ¿verdad? A la edad de nueve años. Dice que ha luchado durante años por falta de enfoque mental y ansiedad. Y aquí podemos ver, de la manera que escribía el joven, a la edad de nueve años antes, podemos ver la inconsistencia en su manera de escribir, ¿verdad? No muy organizado, muchos errores, borrando, escribiendo. Y miren los resultados en su primera semana consumiendo protandimiaxio, el producto de energía de enfoque mental, 100% natural, hasta que nuestros niños pueden consumirlo con unos efectos increíbles. Miren los resultados ahora mano derecha. Imagínense la reacción de estos padres, de ese papá y esa mamá, la alegría de ver estos resultados increíbles, de ver su profesor o su profesora ver los resultados de mejoría en este estudiante. Así que definitivamente, no solamente los jovencitos pueden beneficiarse, los adolescentes se pueden beneficiar de una manera preventiva, dramáticamente. Y todos nosotros como adultos podemos beneficiarnos actualmente para trabajar con nuestro cuerpo, luchar con cualquier enfermedad que ya usted tenga. De hecho, el cuerpo desarrolla más de 250 enfermedades degenerativas que usted no nació con ellas. Así que tenemos manera de luchar contra ellas simultáneamente, si controlamos la oxidación con nuestros activadores como protandimiaxio, nRF1, nRF2, que eliminan esa oxidación de una manera dramática para que sea su propio cuerpo el que regule su organismo y lo literalmente hackee para usted convertirse en una mejor persona, tanto físicamente como también a nivel de salud. Y estoy seguro que usted está pensando en tantas personas. Todos nos pasó eso. Cuando escuchamos esta información pensamos, ¿cuántas personas necesitan nuestros productos? La realidad es que muchas personas necesitan nuestros productos. Y usted conoce muchas personas, quizás familiares, amistades que están padeciendo de tantas enfermedades o para prevenir enfermedades, personas que se cuidan. Créanme, mi gente, uno no sabe lo que es la salud hasta que uno cae en un hospital. Así que trate de evitarle caer a un hospital por medio de prevenir las enfermedades, hackear sus células para llevarlas a hacer una función que normalmente ellas no harían. Y no solamente eso, mire las tendencias actualmente de la salud. Usted puede recibir nuestros productos por vuelta de correo al mismo precio de un distribuidor con un descuento hasta de un 20%, sin ningún compromiso, mes a mes, y puede cancelar cuando desee. Pero quiero que conozca algo más del beneficio de la salud, de consumir nuestros productos. Una de cada tres personas son prediabéticos actualmente. Una de cada tres personas, eso es un montón de personas. 400 billones de dólares se gastaron en el 2016 en medicamentos recetados. Las personas están acudiendo a los médicos, buscando medicamentos lamentablemente con efectos secundarios, buscando mejorar su salud. 50 millones de dólares se gastaron en el 2016 en suplementos energéticos. Estamos hablando que si usted va a la gasolinera y literalmente usted va a los negocios de consumo, usted literalmente va a ver puertas y puertas de productos de energía donde tienen 25, 28, 30 gramos de azúcar. ¿Cuántos niños, jóvenes, adolescentes, deportistas han muerto, literalmente muertos simultáneamente por ataques masivos, le han explotado el corazón usando estas sustancias de productos de energía sintéticos actualmente? La salud en la industria es de mayor crecimiento actualmente, mi gente, en el siglo XXI. ¿Cuáles son las tendencias económicas? La mayoría de las personas, de las familias, viven de cheque a cheque. Muchos tienen que trabajar después de los 65 años de edad. De hecho, el comercio electrónico, el e-commerce y la tecnología están reduciendo la disponibilidad de trabajo. Vaya usted a las tiendas por departamento, va a ver que cada vez hay más robots o máquinas automatizadas cobrando y haciendo todo por los seres humanos. Que usted pueda hacer su compra al supermercado o al colmado o a la tienda por medio de órdenes electrónicamente y se lo entreguen a su casa. O sea que todo está cambiando dramáticamente y las personas están recurriendo al e-commerce para adquirir los productos de necesidad. La gente está recurriendo a la entrega de estos productos a domicilio. La gente está tratando de estar más tiempo en su propio hogar. Y ahí es donde nuestra compañía LifePante entra en juego, lo cual le brinda la oportunidad para que usted se monte en esta ola de oportunidad que está sucediendo actualmente. Para usted ser parte de nuestra compañía es sumamente sencillo. Si usted adquiere un Start Kit, un kit de inicio como el que puede haber aquí, solamente le cuesta 50 dólares, automáticamente adquiere su franquicia, su número de distribuidor. Y usted tiene aquí los productos de muestras, literatura, de la cual lo van a ayudar a usted a desarrollar su negocio. Va a tener un blueprint, lo cual es la guía para usted desarrollar su negocio, literatura, video, CD, para ayudarle. Y cuando usted quiere este kit de inicio, entonces usted tiene que escoger un paquete de entrada a nuestra compañía LifePante. Es una sola inversión, lo hace una sola vez y usted tiene diferentes alternativas para que ahora se una a esta gran oportunidad. Tiene un paquete de inicio de plata que tiene aquí, que tiene esta cantidad de productos, una cantidad mínima para el uso de usted personal. Y realmente no va a tener un inventario para usted darlo a conocer a otras personas. Si usted ve esto como una oportunidad más seria, de verlo como un gran oportunidad de negocio, pues tienes aquí el producto, el paquete Performance de Oro. Puede ser el paquete a través de la línea de True Science de la crema con el Vitality Stack, o puede ser ahora a través de la línea FICIC junto con los Vitality Stack. Independientemente de cualquiera de los dos, usted va a adquirir unos productos básicos para trabajar su negocio. Ahora, si quiere llevar a cabo este negocio de la manera como yo entré, que vi la oportunidad y llevarlo a un nivel con la oportunidad sustancial que tenemos ante nosotros, les recomiendo el paquete Platino, que es el paquete que le da un 30% de descuento y usted tiene todos los productos de la compañía, suficiente para su uso personal, porque queremos que usted sea producto del producto y así usted pueda compartirlo a las personas que usted conoce. Y arrancar inmediatamente como su negocio con la pierna derecha, como decimos en un buen español. Así que lo invitamos a que aborde a la persona, que le habló de la oportunidad, que le explique los diferentes precios de estos paquetes. Recuerde, es una sola vez que hace esta inversión y esa inversión prácticamente vuelve a usted con productos. Así que es una inversión a ciegas en el sentido que no hay que pensarlo mucho, porque usted está recibiendo una inversión inmediatamente para... Así que como le dije, una sola vez que tiene que hacer esta inversión. ¿Qué es lo que me ha motivado a mí estar tan contento y motivado en la compañía LightBytes? Hay varios factores. Uno de ellos fue el saber que la compañía estaba comenzando, apenas comenzando, que las oportunidades surgen cuando está comenzando una oportunidad como está pasando ahora mismo, habiendo mercados como España, República Dominicana y otros países europeos, eventualmente Italia, Francia y sucesivamente, como está sucediendo actualmente. Segundo punto que me llamó mucho la atención es la validación científica del gobierno federal con 23 estudios clínicos y la validación del Instituto Nacional de Antevejecimiento. Tenemos un producto único que demuestra y ha probado longevidad. No es que promete, ha probado longevidad en los mamíferos. Si a mí me preguntan un 7% más de vida son unos cuantos años más. Y si tenemos familia y queremos vivir saludable, es una gran oportunidad. Y el tercer punto, por el cual me llamó mucho la atención, la oportunidad es esta que está aquí. Nuestra compañía LightBytes cotiza en la bolsa de valores desde el 2012. Es un modelo de suscripción en el 2009. O sea que todo es transparente. Usted puede ver la finanza, lo que gasta la compañía, lo que le paga a sus distribuidores de año en año. De hecho, el año pasado, nuestra compañía pagó sobre 80 millones de dólares en comisiones a nuestros distribuidores, cerca de 50 mil distribuidores a nivel mundial. Así que usted tiene esta información. Si usted se quiere beneficiar de esa oportunidad, le vamos a mostrar, como le estamos mostrando cómo ser parte de ella. Somos líderes en la industria en lo que es la nutrigenómica. Somos primero el crecimiento de una manera increíble, que estamos ahora entrando a varios países a nivel mundial. Usted que está posicionado en el lugar correcto. Un equipo gerencial experimentado con resultados probados. Tenemos una parte corporativa increíble con experiencia de llevar a compañías al billón de dólares en venta. Así que estamos sobre 200 millones de dólares en venta actualmente. Y nuestra compañía LightBytes va rumbo a convertirse en la próxima compañía billonaria. ¿Y qué hay sobre las herramientas que tiene la compañía para lograr esto? Pues mira, la compañía no se ha quedado atrás. Ha creado herramientas como Smart, Smart Tools, a través de su teléfono Samsung o Apple, un teléfono inteligente. Usted puede controlar su negocio, puede dirigir su negocio, puede hacer órdenes directamente en su negocio y beneficiarse usted de lo que es esta tecnología. Directamente, después que tenga internet, no importa la parte que se encuentra en el mundo, usted puede estar dirigiendo su negocio. Si se muda de país, usted sigue dirigiendo su negocio. Y nuestra compañía no se ha quedado atrás. Ha seguido trabajando con lo que es su equipo de investigación probado, con artículos y publicaciones médicas constantemente, y cada cuatro meses nosotros recibimos educación continua por medio de nuestros Elite Academies. Así que nos brindan un paquete completo ya incluido en ese paquete de inscripción. Así que no hay razón para no ver esta oportunidad porque todo lo que estamos en ella, estamos viendo el beneficio de ella. De hecho, cuando usted inscribe a personas a consumir cualquiera de nuestros productos, se va a ganar el 40%. Como empresario, para mí sería imposible pagarle a un empleado mío, un vendedor de mi compañía de alimentos, un 40% de la venta. O sea, trabajamos como mayoristas con un 10, un 15%. Así que pagarle un 40% de comisión, imposible. Así que la oportunidad de uno ganarse un 40% de ganancia por hablar y educar sobre una tecnología, y usted no tiene que entregarlo. Usted no tiene que cobrarlo. Nuestra compañía LifeVante le da una oficina virtual, una página web donde las personas entran y todo lo que compren ahí, usted se va a ganar el 40% inmediatamente. La compañía LifeVante se lo cobra, la compañía LifeVante se lo entrega y usted cobra la comisión. ¿Cuál es su función? Educar y orientar a las personas sobre esta nueva tecnología que está cambiando la manera de tratar la salud de la humanidad. Y no solamente eso. Si uno se pone a pensar, de las personas que han alcanzado a ser billonarias, tienen una mentalidad de la cual nosotros debemos de adoptar. ¿Qué dijo Warren Buffett? Un hombre que su valor en propiedad es su CAD, es su 66.7 billones de dólares. Dijo, si no encuentra una manera de ganar dinero mientras duerme, estará trabajando hasta el día de su muerte. Esas palabras hacen a uno reflexionar que hay manera más inteligente de trabajar en la cual usted pueda ganar dinero mientras duerme. Nuestra compañía LifeVante le da esa oportunidad. Todas esas personas que entran a consumir el producto a través de usted o de las personas que son parte de su red como distribuidores, usted va a estar ganando algo increíble. Ingreso residual. ¿Qué es ingreso residual? Cobrar por el trabajo que usted una vez hizo, mes tras mes. Un promedio de un 5% de las personas que están dentro de su organización. Las haya traído usted o las haya traído otras personas dentro de su propia red de consumo. Mire, eso es fantástico. Cuando usted soma 10 personas, a su vez 50 personas, 100 personas, miles de personas, usted recibiendo un promedio de 5% del consumo de estas personas, se convierte en una cantidad sustancial de vida, lo cual le va a brindar ahora cierta seguridad económica de mes tras mes, lo cual le va a permitir a usted ganar dinero mientras duerme. Le va a brindar cierta tranquilidad mental de saber que todos los meses cuenta con un ingreso residual. Eso lo hace sumamente especial. Y como somos una compañía que cotizamos en la bolsa de valores, aquí tiene los estados de ganancia del 2016 al 2017. Por ejemplo, un Pro4 en nuestra compañía, la compañía pagó 8.300.000 dólares a todos los Pro4 en la compañía. Un promedio de 1.193 dólares mensuales de ingreso residual. 1.100, 1.200 dólares mensuales. ¿Le cambiaría su vida actualmente? Créame que a todo el mundo, a un amigo. Le paga un vehículo, un coche, le paga la casa, la renta, el colegio de sus chicos, algún préstamo personal. Y que hay un Pro5. La compañía pagó 7.9 millones de dólares en comisiones a todos los Pro5 en nuestra compañía. Un promedio de 2.551 dólares mensuales. De eso estamos hablando, de números reales. Ya un Pro6, un Pro7, Pro8, cantidad de 20, 40, 90.000 sobre 100.000 dólares mensuales. Esa es la oportunidad que estamos ofreciendo. Quizá usted no necesita 10.000 dólares mensuales para vivir. Yo no necesito 100.000 dólares mensuales. 10.000 dólares mensuales para vivir. Pero usted poder ganar suficiente dinero le va a brindar la oportunidad de ayudar a personas que necesitan. Ayudar a hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Y brindarle la oportunidad quizás de viajar, conocer lugares y familiares que quizás ese tiempo usted no visite. Así que el tener esa seguridad económica le brinda a usted una ayuda de cambiar su vida y ayudar a cambiar la vida de las demás personas. De hecho, aquí con la revista Time en Google, dice que la compañía Google ha creado una compañía que se llama Cali. Están luchando y tratando de resolver el problema de la muerte. Y han invertido sobre 1.5 billones de dólares en esto. Mi gente, nuestra compañía LifeBank lleva un adelanto hace años ya sobre lo que están tratando de desarrollar nuestras compañías. Somos pioneros en la nutrigenómica. Somos pioneros en productos probados legítimamente por el gobierno federal que son productos que brindan longevidad a las personas hasta un 7%. No lo piense más. Aproveche esta oportunidad y únase. Únase a esta gran familia de LifeBank. No somos uno o dos personas. Somos un grupo de personas enfocados a ayudar unos a otros a alcanzar la meta y el sueño de todos es alcanzar salud, alcanzar longevidad y alcanzar esa seguridad económica, esa salud financiera. Aborde a la persona que lo invitó a esta presentación. Si su interés es consumir nuestro producto, hágalo inmediatamente. Notará dramáticamente cuando usted consume nuestro Vitality Style. Le va a cambiar su vida a nivel de salud. Si tiene una visión más amplia de ver la oportunidad económica, aborde a la persona que lo invitó a esta presentación y le mostrará la manera de sencilla la cual usted debe empezar su negocio ya. Gracias a todos por haber compartido la noche de hoy, la tarde de hoy en esta presentación y espero que esta información los ayude a todos a que puedan cambiar su vida. Gracias a todos. Ha sido un placer. Buenas noches. Gracias.